Bienvenidos a Desde tu Trinchera, yo soy Jorge Peguillén Y el día de hoy vamos a mostrarles La comida mexicana Cenas para el 15 de septiembre Para quienes no sean mexicanos, cabe aclarar que los gringos piensan que nuestra independencia es el 5 de mayo Se la pelan, es el 15 de septiembre Aquí tenemos una gran variedad de salsas La cruda, una roja Este es como guacamole y habanero Y estos son para el pozole, este es el orégano y el chile piquito Y tienen una receta extra secreta Antes que otra cosa, diles en donde estamos Estamos en la casa Toño Mucha comida mexicana Bien, ahorita que se puso de moda que el presidente va a hacer un convivio en el Palacio Nacional sin alcohol Y con aguas frescas, quiero resaltar que Bueno, es muy clásico tomar agua fresca de horchata, de tamarindo y de jamaica Y también de limón con chía Y bueno, ¿qué nos comentas tú? Este es el tradicional pozole con carne de puerco y maíz Ahí está Ahí está la carnita Le pueden poner, quien guste, limón, la salsa que les dije Y todo el orégano ¿Y el orégano para qué sirve aparte de darle sabor? Para que no te duele la panza Es recomendable Estamos viendo aquí en imagen Una tostada de hongos Que le ponen frijolitos Le ponen los hongos Aguacate, crema y queso Tradicionalmente una tostada es esto Es una tortilla frita, así rico Que le embarran frijolitos Le embarran cremita Le ponen algún guisado Y bueno, esa es la tostada Aquí tenemos también chicharrón También es este, típico mexicano Que chicharrón es la piel del cerdo Frita, frita, frita Hasta que queda dura y queda crujiente Y esto que le está Le voy a poner verlo a chicharrón Es guacamole No sé si es guacamole No como la porquería que venden en los estadios de la NFL Básicamente es chicharrón Es aguacate machacado Con cebolla Con salecita, cilantro, chiles Y un poco de pimienta en algunas ocasiones Bueno, también el 15 de septiembre Se comen quesadillas Quesadillas Que pueden ser de cualquier otra cosa Aparte de queso Ajá O sea, por ejemplo está rellena de hongos Pero pueden ser de picadillo De pollo De calcita De chicharrón De muchos guisados Y bueno, esto que están viendo aquí Es un sope Que un sope es ¿Cómo se los explico? Perdón por el dedo Es una Una Pues un Es de maíz Como una tortilla Pero grande Así Pellizcada En las orillas Le embarran sus frijolitos Como ven aquí Le ponen lechuguita Y le ponen algún guisadito encima Si no, nada más le ponen queso Cremita, salsa Y eso es el sope Y eso es el sope Bueno, esto que ven aquí Son flautas Las flautas son unos tacos largos Que van rellenos Pueden ser de pollo De carne, de papa Les echan encima lechuguita Queso rallado y crema Y bueno, salsita Y Vemos Como Veroa se preparó su pozole Con harto limón ¿Cuál es tu platillo favorito Del 15 de septiembre? ¿El pozole? El pozole que ya se acabó ¿Tú cuál es tu platillo favorito Del 15 de septiembre? Las pesadillas Como lo publiqué en un post De Facebook El amor por la comida mexicana Se inculca a los niños Desde que son pequeños Pues hasta aquí el video Si te gustó Si te gustó Si te gustó Y compártelo Dale mucho like Ya oyeron Dale mucho amor al video Nos dejamos con una toma De unas flautitas Ya preparadas Y una sabrosa michelada Y pues ¿Ustedes qué van a cenar? Compártelo Díganlo así en los comentarios Y si no Y si no Suscríbanse Denle like Compártelo Yo soy Jorge Peguillén Adiós